Querida comunidad educativa, les saluda el químico farmacéutico Rubén Zacarías, docente de química de años, hoy quiero compartir una experiencia, la química en la casa, entonces vamos a compartir las clases de química y química orgánica para que los jóvenes puedan aprovechar y sacar conocimientos positivos. Les comento con mucho orgullo, egresado del Colegio San José, promoción 1980, mi querido Colegio San José, también egresado de la Facultad de Ciencias Químicas, la 1, promoción 1984-1985 y a partir de ahí, nuestra carrera docente. Hemos enseñado en la Escuela Nacional de Comercio Número 1, en el antiguo Colegio Nacional de Niñas, hoy, Colegio de Asunción Escalada, también el Instituto Experimental Lavalín Romero, también el Colegio San José de Asunción a la Departura de Laboratorio. También un saludo a todos mis colegas docentes de mi querido Colegio Nacional, profesora María Alcalde Morales de Estuario, turno noche, tengo una ley que enseña a más de 30 años en esta querida institución y actualmente 21 años en mi querido Colegio Nicongaco y compartimos esta experiencia para todo el país y para todo el mundo, ¿por qué no? Seamos las redes sociales y también a todo el mundo. Y bueno, también tuvimos las ferias de ciencia, compartimos distintas experiencias, estuvimos en las ferias de ciencia a nivel mundial, a nivel lo que es en Grenoble, Francia, en la Feria Mundial de Moscú, Rusia, en la Feria también mundial de Móstrate, Nuevo Muro Brasil, Santiago de Chile y hemos participado como organizador, como tutor y por qué no también, miembros jurados en más de 200 ferias de ciencia a nivel nacional acá nuestro querido Paraguayo. Justamente hoy, este año, estamos con esa idea y bueno, el año pasado 2019 llegamos a la edición número 20 de la Feria de Ciencias Nicongaco y siempre compartiendo experiencias, nuestros jóvenes viajaron por todo el mundo llevando los aprendizajes de nuestra querida Feria de Ciencias. Bueno, clase de química, química en la casa. Vamos a compartir hoy todos los conceptos sobre la química inorgánica y la química orgánica. Recordar que la química química es la materia que se encarga de estudiar a los conceptos sobre los cuerpos, estudiar la materia, su composición química y sus transformaciones. Hablamos de la química. Dos grandes grupos, la química inorgánica y la química orgánica. Dentro de la química inorgánica podemos encontrar a la química minera, los seres inertes. Y la química orgánica, hablamos ya de la química del carbono y también llamamos química de la vida. La química es apasionante, queridos jóvenes, quería comunidad ecuatía, papá, mamá, queridos colegas. Y siempre tenemos que desarrollar de una forma práctica, de una forma divertida y que ayude, por qué no, a mejorar el aprendizaje. Sabemos que la química y farmacia, la bioquímica, la tecnología de alimentos, la medicina mismo, todos son áreas que hoy en día se está trabajando mucho, pero el punto de vista científico. Así que, querida comunidad, clases de química en la casa. ¿Con quién? Con el profesor químico farmacéutico Rubén Zacarieta. Tenemos hoy entonces a trabajar en lo que es química inorgánica. Primeramente, vamos a analizar unos conceptos básicos. Diferencias entre metales y no metales, que es la parte primordial. Recuerda que los metales son elementos químicos, que conducen el calor y la electricidad. Los no metales no lo conducen, son malos conductores. ¿Qué más podemos decir los metales? Los metales son dúctiles, maleables y pueden ser transformados en placas, en láminas, en alambres, por qué no. En cambio, los no metales son opacos, quebradizos y no pueden ser transformados. ¿Qué más podemos decir los metales? Al ser combinados con el oxígeno, se transforman en óxidos básicos y los no metales, al ser combinados con el oxígeno, forman óxidos ácidos. Conceptos básicos de lo que es la diferencia entre metales y no metales. ¿Qué son las combinaciones químicas? Son las uniones de elementos químicos entre sí. Recuerden que esa unión se realiza, se realiza a nivel de los átomos. Los átomos son la menor unidad de la materia. ¿Dónde cumplen? Tenemos dos partes fundamentales. El núcleo atómico, donde encontramos los protones y los neutrones. Constituyendo el núcleo atómico, carga eléctrica o carga eléctrica neutra. ¿Qué pasa? Giran los electrones describiendo órbitas circulares o elípticas, denominada la nube electrónica. Y que esas órbitas van estableciendo las distintas capas energéticas o niveles de energía, u orbitales, u órbitas, que se establecen por las, son siete capas. La capa K, L, M, L, O, P, Q. Y cada capa otra asegura en su dividir en sus niveles o sus capas. Establecida por la letra S, P, D, R. Dependiendo de la cantidad electrónica, pueden girar en cada capa electrónica. Bueno, entonces lo básico para entrar en lo que son las combinaciones químicas. ¿Qué son? Unión de los elementos químicos a nivel atómico. Y hoy vamos a compartir esa experiencia. Partimos de dónde? Primeramente la famosa tabla de Valencia. Para no confundir, porque me estaba haciendo escutar de una directora. Es la famosa tabla periódica. No. La tabla periódica de los elementos químicos habla de una organización de los elementos químicos según la cantidad de protones. O también llamados números atómicos. Protones o número atómico que también diferencia y organiza la cantidad de elementos químicos en una tabla periódica de los elementos. Recordar que la cantidad de protones también determina la cantidad de electrones que giran en las nubes electrónicas. Para orientarnos. Por ejemplo, el elemento químico calcio tiene 20 protones. ¿Qué quiere decir? Que posee 20 electrones en la nube electrónica que van girando alrededor del núcleo atómico. Por eso que el átomo es eléctricamente neutro. 20 protones, 20 electrones. Protones carga eléctrica positiva, electrónica y eléctrica negativa. Y se equilibra quedando en carga eléctrica neutra para un átomo. Bueno, entonces recordar elementos químicos que hoy vamos a analizar desde el punto de vista conceptual. Valencia. La famosa tabla de Valencia. Tiene un pedo de cabeza para estudiar de química. La valencia podemos definir en la capacidad de saturación de un elemento químico. Que se establece de acuerdo a la cantidad de electrones presentes en la última capa electrónica. Especialmente para los metales. Se cumple esa condición fundamental. Bueno, entonces la valencia, capacidad de saturación de un elemento químico. ¿Qué quiere decir? En una combinación química, para que nos podamos orientar, el metal A comparte sus electrones de valencia con el metal B. Y ahí se produce lo que se llama combinación química. Que lo iremos analizando ya en clases posteriores. Como les dije, querida audiencia, querida comunidad educativa, queridos alumnos, queridos jóvenes, esto vamos a ser una alternativa válida durante todo el año 2020. ¿Para qué? Para que la química llegue a la casa. Entonces el proyecto que hoy estamos implementando, la química en la casa. Bueno, perfecto. Entonces, vamos diferenciando conceptos. Por ejemplo, los metales. Los metales. Vamos a tener en cuenta este concepto. Vamos a diferenciar con la M mayúscula. Los metales, vamos, son electropositivos. La famosa producir por qué son electropositivos. Y por qué ceden electrones. Para alcanzar su estado de saturación o estabilización. Que el concepto final de una combinación química. Bueno, por ejemplo, dentro, esto, como les digo, especialmente a los jóvenes, a los alumnos que están tomando la clase de química a partir de hoy, sábado 18 de abril, para todo el año 2020, sería bueno que todos estos conceptos que vayan copiando un cuaderno de química y realizando los ejercicios. En clases posteriores, ya haremos clases en vivo. ¿Qué quiere decir? Que en el momento, ya con la computadora, el alumno que está haciendo la clase puede hacer consulta. Y hacer las preguntas que podamos desarrollar acá en nuestra pizarra. Así que el objetivo, querida audiencia, es la química en la casa. Que sea práctica. Y que podamos demostrar que se puede. ¿Por qué no? Las clases virtuales pueden ser posibles acá en Paraguay. ¿De qué manera? De una manera práctica, divertida y que sea aplicable en la vida diaria. Dentro de los metales, por ejemplo, vamos a, los metales se identifican por un número romano. Recuerden siempre eso. Números romanos. No se utilizan números arábidos. Para que podamos orientarnos mejor. Vamos a tomar por ejemplo, el oxígeno. Tiene atomicidad 2. ¿Qué quiere decir? Este 2 se refiere a la atomicidad. Tiene atomicidad, por favor, queridos alumnos, atomicidad o cantidad de átomos del elemento oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que es diatómico. O di, como quieran llamarlo. Bueno. O cantidad de, no puedo llamarle lo más, cantidad de átomos. Cantidad de átomos de oxígeno. ¿Qué pasa con nuestro amigo el oxígeno? ¿Por qué le vamos a llamar el amigo oxígeno? Porque es el elemento químico universal. Donde todos los elementos químicos buscan siempre. Lo que llamamos la avidez por el oxígeno. Nosotros ponemos los oxígenos. Acá tenemos número romano. Se coloca en la parte superior, por favor, queridos estudiantes. No va de costado. No va a la derecha. No va a la izquierda. Va en la parte superior. Y número romano. Entonces la Valencia es 2. Con 0 oxígeno Valencia, 2. Como les dije, número romano. Acabamos en la tabla de Valencia. Ya vamos orientándonos. Entonces, tiene solo elementos químicos que en Valencia 1. Bueno. Tenemos el litio, L.I. Bueno, no contamos con litio. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? Aparece solamente dos letras. Aclaramos. Cada elemento químico posee lo que llamamos nosotros en química, símbolo químico. ¿Qué es un símbolo químico? Es la representación de un elemento químico. Esto es fundamental. Para las combinaciones químicas va a ser difícil que podamos escribir todo el nombre del elemento. No se utiliza solamente los símbolos. En este caso, la primera letra de mayúscula y la segunda minúscula. ¿Qué quiere decir? Si yo escribo de esta manera, ambos con minúscula no. No funciona. Ambos con mayúscula tampoco funciona. Tiene que ser la primera letra de mayúscula y la segunda minúscula. Bueno, después de ver, por ejemplo, el sodio, L.A. Bueno, y ahí lo encontramos con otra alternativa. ¿Por qué L.A.? El símbolo de un elemento químico se puede tener en cuenta las raíces castellanas de la palabra, las raíces latinas, las raíces, porque también otros idiomas, como el francés, porque también el alemán, que así, distintos idiomas. Acá lo que quitamos es el sodio. ¿Por qué L.A.? Queridos jóvenes, queridos alumnos, queridos padres de familia. ¿Por qué? Porque viene del latín la palabra natrium. Natrium. Entonces, yo les pido también a todos los profes de química de todo el país, y por qué no también de todo el mundo, siempre explicar al joven de dónde viene esa palabra. Viene del latín. Natrium significa sodio. Entonces, quería audiencia. Natrium significa sodio. Entonces, acá nos vemos varias alternativas. Acá, por ejemplo, tenemos el potasio. La tica también viene de la palabra calium. El potasio viene de calium. Bueno, entonces, para orientarnos, dijimos, palabra calium, pero nosotros nos ubicamos en el idioma castellano, que es lo que manejamos. Pero ya sabemos que el latín significa calium, que es el famoso potasio. Recordar que todos los elementos químicos pueden estar libres en la naturaleza o también combinados. Y ahí nos encontramos con varias situaciones. Que iremos, por ejemplo, el oxígeno, lo encontramos combinados. ¿De qué manera? Y en el agua. Universalmente el agua es el químico más abundante de la tierra. H2O. Recordar, querida audiencia, queridos jóvenes, queridos alumnos, queridos padres de familia. En que, yo siempre le digo a los estudiantes, la química es la base de la vida. Pero, ¿por qué? ¿Y por qué? Vamos a contar en cuenta. El aire, está construido por elementos químicos. Principalmente el oxígeno, posee también nitrógeno, niocarbonico, pero fundamental es el oxígeno. Fíjense, que nos facilita para la respiración. ¿Qué tenemos también otro elemento que es fundamental? El agua. El agua también determina otras características fundamentales. Si nos siguen sin el agua, no podemos vivir. Así que la química es la base de la vida. Y así, tantos mercamentos, tantos pármicos que se van descubriendo cada día. Recordar también, es un proceso medicamentoso, ya como químico-farmacéutico. Tener en cuenta. Si voy a buscar un medicamento para prevención, prevenir alguna enfermedad, estoy hablando de vacuna. Ahora, si ya la enfermedad está instalada en el ser vivo, en el ser humano, ya no funciona más la vacuna. Funciona ya un fármaco que actúa para el tratamiento del medicamento, de la enfermedad. Entonces ya te diferenciaron. Vacunas, prevención. Y luego ya existen fármacos para el tratamiento propio de la enfermedad en nuestro organismo. Bueno, vuelvo a nuestra clase de química. Tenemos usted el potasio, litio, sodio, potasio. Tenemos también el senso. Tenemos el rubidio. Y el francio, que sería FL. Entonces, estos son los símbolos básicos de nuestros metales. Recuerden que metales se simbolizan por la letra M. Para ir diferenciando. Y me hacía el rubro, los metales. Y los metales vamos a considerar la letra M minúscula. No metales. Siempre hay que trabajar con simbología en química. No se olviden, querida comunidad. Entonces tenemos los elementos químicos fundamentales. A este grupo, a este grupo, se le denomina metales alcalinos térreos. Principalmente vamos a llamarles alcalinos. Los metales famosos, metales alcalinos. Y me van a preguntar, ¿por qué profesor metales alcalinos? Y porque estos elementos químicos reaccionan enérgicamente frente al agua. De ahí la palabra de alcalinidad. Entonces, ¿por qué alcalinos? Y porque reaccionan enérgicamente frente al agua. Son tratas químicas muy peligrosas. Entre ellos tenemos, por ejemplo, dentro del sodio, la famosa soda cáustica. O idose de sodio. Y dentro del potasio tenemos la potasa cáustica. Que son sustancias muy cáusticas. Y más importante, ¿qué es lo que es cáustico? Quema. Arde en contacto con la piel. Con las manos principalmente. ¿Qué quiere decir? Que debemos utilizar para... Aparecer en forma de pequeñas pastillitas. Así lo decimos en química en el laboratorio. Y esto hay que trabajar con una espátula. Que es una especie de cuchara que ayuda a traspasar esa sustancia química a otro recipiente. Especialmente es una espátula metálica. ¿Por qué? Porque si utiliza una espátula de plástico puede recomponer el plástico. Así que mucho cuidado lo que es la química de estos elementos. Con estos elementos de... Acepto elementos alcalinos. De dentro del grupo. Valencia 2. Encontramos por ejemplo. El estroncio. SR. Señor. Si a calcio. Muy utilizado por los estudiantes de química. Señor. Cabara. O A de barrio. Por favor. Seguimos siempre en las clases de química. Importante estos conceptos. Diferenciar. Porque en el examen cuesta un poco recordar. Entonces. Señor. Cabara. Sin. Elemento químico. Sin. Manga. Magnesio. Ahí está. Señor. Cabara. Sin manga. También se consideran metales alcalinos térreos. ¿Se quiere decir térreos? Que se encuentra en la mayoría en la corteza terrestre. Entonces estos dos elementos químicos también denominados. Alcalde de los conceptos del punto de vista. Que son electropositivos. ¿Por qué son electropositivos? Porque ceden electrones. ¿Vuelve a hacer la pregunta? ¿Por qué son electropositivos? Porque ceden electrones. En el proceso de combinación química. Bueno. Concierto bien. Después tenemos los de Valencia 3. Bueno. Tenemos. El albi. Al aluminio. Cuidado con el aluminio. Como un elemento muy importante. Y el bismuto. Recuerde las propiedades de cada elemento químico. ¿Por qué el aluminio? El aluminio. Es un metal. Vamos a decir. Liviano. Nuro. Y resistente. Puedo utilizar. En los utensilios de la cocina. Las ollas. Las pavas. Las heridoras. Todos son de aluminio. ¿Por qué? El elemento químico. Liviano. Duro. Y resistente. Así que estos son unos conceptos. Básicos. En lo que es. La tabla de Valencia. Por lo menos de los metales. Recordar. Metal electropositivo. ¿Por qué? Porque ceden electrones. ¿Dónde? En una combinación química. Recuerden que en una combinación química. Deben compartir electores de Valencia. ¿Qué ocurre en medioquímica? Comparten. Electrones de Valencia. Así que acá tenemos los conceptos básicos. ¿Dónde es lo que es? Los elementos químicos. Valencia 1. Nistio, sodio, potasio, sexo, urbido, francio. Valencia 2. Señor cabrales y manga. El tonso, calcio, varios radios, sismas, magnesio. Valencia 3. Almi. Aluminio, bimbú. Y cada uno con sus propiedades químicas. Que lo diferencie. Recuerden. El francio. Recuerden. Querida comunidad. Queridos estudiantes. Este elemento químico. Más electropositivo. El francio. ¿Qué quiere decir? Elemento químico. Con mayor propiedad metálica. El máximo. ¿Qué eran los metales? Conduce el calor. Conduce la electricidad. Conduce la electricidad. Cuando los signos forman óxidos básicos. Y son. Son duros. Son útiles. Máleables. Y pueden ser transformados en placas y en láminas. Con mayor propiedad metálicos básicos. Ahora. ¿Qué pasan los elementos siguientes? Nos quedamos ahí hasta la Valencia 3. Iremos a analizar. Vamos a encontrarnos. Con aquellos elementos. Que tienen doble Valencia. Cuidado. Cuidado. Pues siempre confundo a los estudiantes. Los de doble Valencia. Entonces acá le voy a poner un recoratorio. Menor Valencia. Valencia. Van a terminar. Terminación Oso. Mayor Valencia. Terminación Ico. Eso. No se olviden. Fundamental. Para las combinaciones químicas. Enriqueimos. Seguimos con los metales. Los de Valencia. 1, 2. El cobre. Cuyo símbolo. Es. Según. ¿Por qué? Porque viene el latín. Cuprum. ¿Cómo es? Cuprum. Luego tenemos el HG. Que es Mercurio. ¿De dónde viene? Hidarchilium. ¿Cómo es? Hidarchilium. No se manejan mucho la nombratura latina. Bueno. Lastimosamente. Según la reforma educativa. El latín. Desapareció. Del plan curricular. Nosotros. Plan 56. Lo hemos desarrollado. Nosotros teníamos en San José. Uno de los mejores profesores latín del país. El famoso autor Rolando Natalicia. Autor de libros. Y bueno. El latín es fundamental para comprender el idioma castellano. Y en este caso la química. Para diferenciar el origen de los elementos químicos. Recuerda que el cobre. Se utiliza mucho en la industria. ¿Para qué? Como conductor eléctrico. Los cables eléctricos son todos de cobre. Los alambres. Que están forrados por un material aislante. Entonces el cobre. Es uno de los elementos químicos. Más utilizados industrialmente. Chile. Es el país. Mayor productor de cobre en el mundo. Los chilenos son muy orgullosos. De su cobre. Incluso el cobre chileno. Se utiliza para la producción de las naves espaciales. Por la NASA. ¿Sabemos que la NASA? Bueno. Sabemos que la entidad que maneja la parte de la aeropatía del Estado Unido. Por eso. Acuérdate usted cuando hubo el caso de que los mineros. Y los mineros. Habían quedado sepultados en Chile. Hubo el apoyo de la NASA. Enviado una cápsula. Por el cual los astronautas solía encender. En los lugares. Digamos de la luna. Entonces. Prestaron. Esa cápsula. A los países de Chile. Para ir. Sacando de a uno. A cada minero que había quedado. En el fondo de la tierra. Entonces. Ahí está el concepto del cobre. El mercurio. Muy utilizado. En las columnas termométricas. Fumbre a partir del termómetro. El líquido que baja y sube. Quería audiencia. Ese es cobre. Tenemos. Seguimos. Acá. Uno. Tres. Y tenemos nuestro amigo. El oro. Aurum. El oro. Elemento fundamental. Y nos dejamos de ir por qué oro están codiciados. Pues. Respuestas básicas. Brillo metálico inalterable. Y. Tiene una densidad. Muy elevada. Y también. Es muy escaso. Entonces. Todos estos factores. Ayuda. A ser encarecido. Por el oro. Solamente. Una mezcla. La. Denomina. Agua regia. Puede disolver al oro. ¿Por qué se llama agua regia? Porque disuelve al rey de los metales. ¿Quién es el oro? El oro. Brillo metálico inalterable. Solamente afectado. Por una mezcla de ácido nítrico. Y ácido sulfúrico. Llamado agua regia. Que disuelve al oro. También por su escasez. Y también por su. Densidad muy elevada. Bueno. Tenemos. Seguimos. Dos, tres. Valencia. Dos, tres. Recuerden acá. Antes de continuar. Yo les dije. Menor valencia va a ser oso. ¿Qué quiere decir? Valencia uno. Va a ser oso. Valencia dos. Va a ser Ico. Y acá el oro. Valencia uno. Oso. Y Valencia tres. Ico. Vamos a preguntar. No entiendo. ¿Qué es lo que es eso? Bueno. Cuproso. Viene de Cuprum. ¿Cómo es? Cuprum. Valencia uno. Cúmlico. Valencia dos. Mercurioso. Valencia uno. Mercurico. Valencia dos. Auroso. Valencia uno. Áurico. Valencia tres. Ahí están todos los conceptos fundamentales. Dos tres. Tenemos fénico. Fénico. Hierro. F. E. Níquel. Recuerden que muchas monedas son de níquel. Y ciego cobalto. El famoso fénico. Bueno. ¿Qué le podemos decir? ¿Por qué no hace el alumno? No sé por qué hierro. Sencilla la respuesta. Viene el latín. Ferrum. ¿Cómo es? Ferrum. Por ejemplo. Ferro carril. Carros de hierro. Carril, carros, perro, hierro. Ferretería. Lugar los evidentes materiales de hierro. La palabra ferro se refiere a hierro. Y finalmente para cerrar nuestra clase de hoy. Con la tabla de los metales de hierro mañana. Los cuatro. Tenemos. El bebé. Miro amigo el plomo. Uno de los elementos químicos más pesados. Tenemos el FN. Estaño. Y finalmente. Este platino. Platino. entonces está en nuestra clase de hoy vamos a compartir en las distintas plataformas de las redes sociales pueden encontrar por ejemplo el darío sacarias que habla un poquito de nuestro trabajo y lo vamos compartir en otras partes pero lo importante es tratar de química y llegue a todos los estudiantes de nuestro querido paraguay y porque no de todos los plantas tierras entonces hoy iniciamos química en la casa con quien quien le saluda y le explica la clase de hoy el químico farmacéutico rubén para que todos acá plomo rombo como latín plumbum español también está en un viene de latín platino platino y así recién menos que utiliza muchísimo la norma de captura en la aquí entonces vamos a dar que las clases sean de 30 minutos y vamos a compartir nuestras experiencias siempre para qué para mejorar la educación en paraguay este es un pequeño aporte de quien le habla el profesor químico farmacéutico de sacarias a la educación paraguaya y que la química sea materia fácil accesible divertida y que ayuda a elevar el aprendizaje y mejorar el nivel de los queridos jóvenes paraguay muchas gracias y iremos compartiendo siempre nuestras experiencias y que el niño jesús la virgencita que como les colme siempre de bendiciones muchas gracias